¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a preparar un delicioso chorizo de flor de jamaica Queda bien sabroso y es súper facilito de hacer Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos Y también por compartirlos, eso nos da muchísima felicidad Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes Para usar nuestro delicioso chorizo de flor de jamaica vamos a necesitar 250 gramos de flor de jamaica Yo ya la enjuague, una enjuagada así ligera para que no pierda tanto su color Y vamos a poner a calentar aquí el agua Vamos a tener que poner a calentar durante 3, 3 veces vamos a poner a hacer esta agua Para que se le quite toditito el color a nuestra flor de jamaica Yo aquí tengo 3 litros de agua y ahí la voy a poner para que hierva Antes de enjuagarla mis amigos yo la puse en la mesa y le quite cualquier basurita que pudiera traer Y ahí vamos a dejar que hierva También vamos a estar necesitando, yo aquí tengo 5 ajos Tengo clavos de olor en polvo, sazonador de carne Pero son puras hierbas Un poco de orégano, pimienta También tengo cebolla en picadita seca Vamos a estar ocupando vinagre y vamos a estar ocupando 10 chiles de guajillos Que los pusimos a remojar un día antes, miren Nada más a remojar y yo le puse 4 chiles puya para que me pique un poquito Pero eso es opcional Vamos a estarle quitando el agua aquí a nuestra jamaica Así que ahorita que hierva regreso con ustedes Cuando ya hirvea nuestra agüita la vamos a colar y la vamos a pasar a otra ¡Ah! 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 Y aquí la vamos a dejar que hierva otra vez O está regreso Y ya que está hirviendo la segunda vez También lo vamos a sacar de ahí De ahí la agüita Y la vamos a colar aquí también Como ven ya la flor empieza a perder su color Para sacar la tercera hervida del agua Miren ya la flor empieza a perder totalmente su color Ya casi está lista para que hagamos nuestro delicioso chorizo Así que ahorita que hierva otra vez Y ya que está hirviendo la tercera vez Vamos a apagar esto y vamos a volver a colarla Y ya la tercera hervida ya la jamaica sale ya este sin color Y ya que tenemos lista nuestra flor de jamaica Que ya quedó así miren sin color miren Vamos a dejar que se enfríe Y vamos a proceder a hacer nuestro chorizo ¿Vale? Ahorita nos vemos Y ya que tenemos nuestra flor de jamaica Que ya está así miren Que ya no tiene color Está casi transparente Y ya está fría Y en este momento ya vamos a proceder A hacer nuestro chorizo de flor de jamaica Vamos a poner en el cuadro A nuestros chiles que ya están remojados Así enteritos como están De preferencia remojados de un día antes Así quedan bien perfectamente hidratados Y no vamos a ponerle agua Nada más los puros chilitos ¿Vale? Aquí le vamos a poner los cinco ajos Y también le vamos a poner allí nuestras especies Un cuarto de cucharadita de polvo Una cucharadita de orégano Ahí está Una cucharadita de orégano También le vamos a poner allí un poco de cebolla De esta que ya viene deshidratada Le vamos a poner allí un poco de pimienta molida Si quieren ponerle pimienta entera Le pueden poner cinco pimientas Y también los clavos enteros Cinco clavos Y a mí me gusta ponerle un poquito de estas hierbas Que son para sazonar visteces También le voy a poner allí Media cucharadita Y como no le vamos a estar poniendo agua A nuestros chiles para molerlos Que es importante no ponerle líquido Vamos a hacer esto para allá Le vamos a poner allí lo que es media tacita de vinagre Puede ser vinagre de manzana Vinagre blanco Vinagre del que tengan Yo estoy usando vinagre de arroz Y así vamos a ir a moler a nuestra licuadora En caso de que su licuadora no mela También le pueden poner un poquito de líquido De los mismos chiles que le remojamos Pero de preferencia no le pongan agua Voy a moler estos nuestros chiles molidos Yo los molí así sin agua Con la pura este El puro vinagre Vamos a preparar ya nuestro chorizo Y preparar este chorizo pues es sumamente fácil Es cuestión de ponerle aquí toda la mezcla que molimos Y ahora si vamos a revolver esto bien bien Pueden usar las manos si quieren Pero se ponen un guante Porque este chile pues Pinta mucho la mano Así es de que O pueden hacerlo como yo lo estoy haciendo Con este Con esta espátula miserable O como le digan Se trata de que toda nuestra flor quede bien bien integrada Cuando ya tenemos bien integrado todo esto Lo vamos a cubrir con un plástico Un papel film Y lo vamos a dejar en el refrigerador durante 24 horas de un día para otro Para que esto se sazone bien Y quede con todo el sabor que necesitamos a chorizo Así que lo voy a meter en el refri y nos vemos mañana Ya pasaron las 24 horas requeridas Y ya nuestro chorizo está totalmente sazonado Miren Quisiera que lo olieran ¿Cómo almacenamos esto? ¿Cómo almacenamos esto? Pues bien fácil Tomamos un pedacito de papel film Y vamos a poner una porción de nuestro chorizo Así es como yo lo guardo Y lo vamos a Enredar Y así lo vamos a Conservar Vamos a hacer otro Vamos a hacer un pedacito de papel film lo enrollamos y ahí tenemos nuestros pequeños chorizitos yo me quedo haciendo todo esto y ahorita regreso con ustedes finalmente así quedó nuestro chorizo listo para almacenarse como ven fácil la receta verdad vamos a guisar un poquito para probarlo antes de guisarlo vamos a preparar nuestro chorizo para almacenarlo y que nos dure allí puede durarles hasta un mes vamos a ponerlo así y como ven nos salieron 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12, 14 trocitos de chorizo pero ahorita vamos a usar 3 así es de que ya saben a mí me gusta almacenarlos así o en una bolsita así lo que pasa es que ahorita no tengo pero igual lo vamos a almacenar de esta forma y así está listo para meterlo al refrigerador vamos a probar pues nuestro chorizo en unos buenos tacurris y pues bueno yo voy a picar aquí un poquito de cebolla porque este chorizo es igual que todos los chorizos se cocina dándole el sabor que ustedes quieran pero yo nomás voy a hacer así chorizo con cebollita como este chorizo no tiene absolutamente nada de grasa le vamos a poner suficiente aceite para que se dore más o menos así y pues obvio vamos a sacar nuestro chorizo del plastiquito donde lo pusimos y pues ya está listo y lo vamos a freír que quede bien doradito ya que medio se doró después de unos dos minutitos le vamos a poner la cebolla y vamos a hacer que se dore la cebollita y vamos a poner la cebolla 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 Y ya que la cebolla se acifonó, pues yo le voy a poner allí una cucharadita de mi pasta de chile secosa, para que amarre. Y revolvemos, que se esta saliendo de la cazuela, y esto ya esta, ahora vamos a apagar esto y vamos a ir a hacer nuestros taquitos, con nuestro choricito pues vamos a prepararnos nuestros taquorris, miren, no, no, si verán que rico huelen. Y pues yo aquí tengo un poquito de cilantro al cual voy a poner, cilantro picadito, y también un poquito de cebollita, y ahora si, quieren, jajaja, vamos a probarlos. Yo ya estoy lista para probar mis deliciosos tacos de chorizo de flor de jamaica, como ven, ¿se les antojó?, mmm, sorry. Voy a ver a que saben. Mmm, si no supiera que es flor de jamaica diría que es carne. que delicia tiene toditito el sabor del chorizo que ricura en verdad sabe chorizo te invito a preparar esta receta no te vas a arrepentir queda riquisísimo así solita sabe igualito al chorizo no no que delicia y pensar que muchas personas tiran la flor de jamaica cuando hacen agua ya lo que se pierde que delicia que ricura quieren vengan están riquísimos amigos gracias por estar un ratito conmigo aquí en la cocina preparando esta deliciosa este deliciosos tacos de chorizo de de flor de jamaica y preparando el chorizo quedó riquisísimo te invito a preparar esta receta no te vas a arrepentir sabe delicioso si estás visitándome por primera vez te invito a suscribirte a que activen la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar que te parece además es gratis si les gustó este video por favor denle manita arriba compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más recuerda queremos que tú seas parte de nuestra familia ya ha llegado la hora de los saludations hoy los saludos van para Liliana Arelis Flores Petra Núñez Sabrosas Kitchen Aurora La Parra Julio Tapia de Recetas para tu Negocio Mari de Alemán Las Delicias de Money Are Maximiliano Graciela Tramontín Leti López Delia Muñoz Elizabeth Sierra José Joaquín Venegas para Margarita Clavijo Imelda Castro 100% fans de Fania Real y para todos ustedes les mando muchos besitos abrazos bien fuertes esperando que estén de lo mejor que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones de amor de salud de éxito de puras cosas buenas y nos vemos en el próximo video Bye Bye